Estamos activados con el Comité de Emergencia de la Alcaldía, el cual hay 200 empleados, los cuales ya están activos. De estos tenemos en este momento 75, que son los que se han llamado y se están rotando para cualquier emergencia. La Alcaldía ya cuenta con lo esencial para poder poner en práctica cualquier movimiento o cualquier problema que se pueda dar que esté a nuestro alcance. Porque si es un terremoto que ni Dios lo permita, de la magnitud que fue en las colinas, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Es mejor prevenir que la gente esté enterada de lo que está pasando, pero con realidades, porque tampoco vamos a alarmar a nuestra población porque no es nuestro trabajo. En ese sentido, con la Unidad Ambiental de la Alcaldía, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, se ha levantado un mapa de riesgo dentro del municipio y los puntos que podríamos tener nosotros, así como que un poco críticos, son la parte de Sierra Santa Elena, que vamos a hacer un recorrido, y Bosque de Santa Elena 1. Gracias por ver el video.